Y los saludos van para Goyo Parral, allá en la Unión Americana, gozela. Mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador, mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador, mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador. Vaya saludamos, cariño, para el amigo Pablo Padilla, Montesillo Guerrero, que suena a verdugo mix. Las mujeres se pintan las uñas, se pintan los labios para irse a bailar, otro día por la mañana ya no se quieren a levantar. Las mujeres se pintan las uñas, se pintan los labios para irse a bailar, otro día por la mañana ya no se quieren a levantar, mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador, mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador, mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador, mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina, acelerador. Música Las mujeres en el baile luego se empiezan a emborrachar Cuando el lanzate le toca luego se empiezan a zarandiar Las mujeres en el baile luego se empiezan a zarandiar Cuando el lanzate le toca luego se empiezan a zarandiar Mueve tu motor, mueve tu motor, mueve tu turbina acelerador Música